Hola gente, hoy volvemos con un video de fotografía, vamos a iniciar una nueva sección en el que vamos a explorar un nuevo mundo fotográfico como es la fotografía pictórica y como yo no tengo mucha idea vamos a irnos con un fotógrafo que está muy especializado en ella para conocerla, vamos a meternos en su mundo e intentar hacer unas fotos dentro de ese estilo, así que vamos a ello. Y estamos aquí con Daniel Fico que nos va a explicar un poco como llamaría su estilo de fotografía, al menos el que vamos a trabajar hoy. Esto es más rollo cine, o sea lo que hago es homenajear un poco la estética de algunas épocas históricas pero me baso mucho en las películas porque no me voy tampoco a libros así de historia ni nada de eso y en este caso pues vamos a hacer un poco un rollo más Max. Pero mi estilo es más pictórico y en el principio yo lo llamaba costumbrismo mágico porque era como un poco el rollo de las pinturas de la época cuando se hacían cosas de labranza y de cosas así, tiene un poco ese aire pero bueno, eso es otro tema. Hoy voy a intentar hacer fotos dentro de una sesión fotos suya, una sesión real en la que vamos a introducirnos, va a explicarnos un poco su mundo, su modo operandi y cómo lleva a cabo cada una de ellas. Y para ello primero vamos a conocerlo, vamos a ver qué va a ir dentro de su cabeza, cómo se mueven las cositas por aquí dentro. Y la primera pregunta es muy sencilla a la vez que compleja y es que ¿qué es para ti la fotografía? Hostia, yo creo que la fotografía que yo hago sin el encuentro con estas personas que tenemos por aquí, contigo, con ella, con quien sea, que se crucen el camino no tendría sentido entonces. La fotografía no es tanto el fin sino un poco el resultado del medio. Yo disfruto más con este momento que luego con la edición que me encanta, pero es como más solitario, más apagado. Luego también me gustaría saber un poco qué es lo que necesitas tanto a nivel de inspiración como por ejemplo con la persona para poder trabajar. Primero luz, ¿no? Hoy va a ser un pequeño reto para mí porque no suelo trabajar a pleno sol, siempre me busco las sombras, los espacios así interiores como muy apagados. A nivel de inspiración la persona tiene que tener algo que a mí me cuente algo, o sea, la mirada tiene que hablar ya de por sí o si no habla de primera, intentar yo sacarle esa parte que cuente algo más de lo que la persona suele decir. Y luego el tema épico, o sea, me encanta. Ahora cuando nos pongamos con las escopetas, con este rollo así más de película, pues también me motiva mucho. Ahora solo a gente falta ir al lío que tenemos aquí en el estudio. Y luego no iremos fuera, buscaremos localizaciones más o menos, que el otro día me vi la peli, para prepararme bien y a ver lo que sale con el sol y con esas cosas. Pues nada, vamos a ver qué sale. Yo intentaré también hacer a mi estilo porque imagino que luego él, por supuesto, le dará su toque de edición y luego pues yo también haré luego el mío. Y que veamos un poco esa diferencia de qué puedo hacer yo en el sitio en los que yo no me manejo. ¡Vamos al lío! Para hacer la sesión, contamos con dos modelos que creo que conocéis un poquito aquí en el canal. La primera es Alba, del vídeo en la Alcazaba. Hola, sí, ¿qué tal estáis? Y luego también tenemos a María, que puede también que os suene de otro vídeo. Hola. Yo siempre busco que haya mucho negro, mucho contraste. Entonces situación como desválida. Eso es. Levanta la mirada, tío. Sería más arriba, ¿sabes? Más arriba. Ah, con la ceja al que haga. Más belica de ella, que no es que sea más que haga. Eso, eso, eso. Mira, hazle un poco de tensión, como si tú estuvieras tirando y tú estuvieras intentando un minutillo. Vale. Mirá, tío, que tiene aquí un espejito. Sobre todo para el desnudo, porque cuando empiezo a hacer... Venga, monta así, tal, cual, no sé qué. Y cuando la persona llega a este punto dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Si es un normal? Y se ve y dice, ah, qué bonito. Claro. Pero si no se ve, es como, ¿qué estaré pasando aquí? Esa mirada así como de lado, desafiando la cámara. Sí, está muy contento. Ese rollo de ponte las manos en el cinturón y quédate ahí como... Y la cara que sea como un poco loca, como de lado, como diciendo, estoy un poco girada. Buah, eso está guapo. ¡Uf, tía, te vio! Y la cara que se ha visto la cámara. ¡No se le ha visto la cámara! Ese rollo parece una tontería, pero está interesante. Vale, pongo como si estuviese... Sí. Ahora voy a hacer yo un intento. Dentro de esto no tengo ni idea. Voy a improvisar a ver qué sale. En este tipo de sesiones creo que lo importante quizá es utilizar Juego de Sombra para buscar esa expresión, ¿no? Buscar... El drama del cine. Cócate la... Cócate así, pero... Eh... Eso sí, no. Y muy... Para atrás. Eso es. Le mando un plie a la barbilla. Y enséñala mucho más para adelante. Vale. Vale, la tengo. Y ahora... Una barba. Tira como de verdad. Arrasa la barbilla. Sin miedo. Nena, te voy a cojar de los pelos, te va a matar. Eso es, pero... Yo sin miedo. Pero en serio, sí. Y hasta aquí hemos hecho las fotos... A ver qué ha sido. No sé qué les ha salido por mi parte. Pero ha sido un placer. La verdad que está muy chulo meterte aquí en el estudio. La verdad que no tengo nada de experiencia. Y nada, vamos a la calle, ¿no? Al desierto. Vamos a hacer la segunda parte de la sesión. Que creo que... Pasas calor, pasas calor. Hemos venido al desierto desde haber nacido en la segunda parte de la sesión. Para hacer fotos ya. Si tú, en... Y si tú, y si yo, y si yo... Vamos a utilizar ya la luz natural e intentar recrear un poco las escenas de la película. Y vamos a enterragarnos, a comer tierra, que es lo que... Intentad tocarte la cara con eso, eso. Y quédate como por ahí. María, apóyate en tus piernas como un poco este hacia adelante. Eso. Estoy un poco aquí buscando el rollo, pero la luz, el fondo, los colores todavía no me convencen mucho. Entonces estoy un poco ahí como... Vamos a ver si nos acercamos un poco más a esta zona, que está como un poco más oscuro. Que yo es que siempre tiendo a la penumbra, ¿no? Hacéis como que venís de allí y estáis ya cansados. Lleváis un montón de rato andando y es como... Tú estás harta de tirar de la cadena y tú estás harta de tener que seguir a esta y estar secuestrado, ¿vale? Mírala a ella de reojo como con arco. Quédate mirando. Ahí, ahí. Aquí nos la estamos jugando un poco, pero bueno, hay que darle atención. Lo que voy haciendo un poco es presentar a los personajes a un primer plano, luego que... Meterme un poco en lo que está sintiendo cada uno, ¿no? Aunque es complicado porque, claro, meterte del todo en la película es un poco chungo para ella, pero... Más o menos... Es que yo creo que sí la grita para que dan mejor. Vale, pues dame 3, 2, 1 ya y le digo joder. 1, 2, 3. ¡Joder! Se muerto el tubo. ¡No! ¡Que me cago en la p*** ya! ¡Ah! ¡Hijo p***! ¡Me cago en todo tu m*****to! Vamos a buscar una zona nueva donde haces fotos. ¿Qué te parece? Que por cierto, o que no lo has dicho, que tiene un canal de YouTube. Un canal de YouTube muy interesante que me gustaría que la gente conozca. Tenga un poquito de spam. Aprovechamos para hacer publicidad a la Casa Salitre y tenemos un montón de contenido, vídeos de música, un montón de cultura, poesía, fotos, bueno, fotos. O sea, que entréis en la Casa Salitre. Aquí arriba tenéis el enlace, entráis, echad un ojillo y si os gusta ya sabéis. Mírala como dicen, mi hija de p***, dame el agua. Aquí me toca mi turno, pero no puedo evitarlo, no puedo resistir mi tentación de hacer un pequeño vídeo, como si fuera un trailer de una película de acción, así que os dejo con el dentro vídeo. Música 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 Yo voy a hacer esta foto, de fondo quiero utilizar esa pared que me parece preciosa y la actuación voy a coger, pues rollo como si fuera su perrito guardián. Música Esta ha sido la sesión, fue un placer la verdad. Me alegro un montón, yo creo que el motivo sobre todo de estas nuevas secciones es divertirnos juntos, conocer nuevas fotografías, nuevos fotógrafos, nuevos estilos. Lo principal es pasárselo bien y estas cosas salen bien si uno las disfruta y le pone pasión y estar rodeado de gente tan bonita como esta. Muchas gracias Carlos por invitarme a tu canal. A todos vosotros, ¿qué tal las modelos? ¿Cómo se han sentido? Muy bien, ha sido una experiencia muy bonita porque ha sido trabajar con dos fotógrafos y con ella que es maravillosa y yo, in love. Que este vestuario no se consigue solo y por un lado Paco Cañizar es más echar una mano con el de Alba, que es su máquina, y a Leonardo también por echarnos un cable y que siempre colabora conmigo para hacer realidad mis paranoias y darle vida a estos universos tan guays. Así que Leonardo. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias a ti. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao.